Tendré más tiempo para concentrarme en ser una superhéroe. Sin ánimo de ofenderte, Roel, creo que será mejor que te dediques a las tareas del hogar. En ese momento, Mega Man sintió el verdadero terror. Este Mega Man está funadísimo, pero también tenemos leones con tangas. Sí, esta serie no tiene ningún sentido. Buenas noches, soy su querido Robot Chamanbot, y hoy revisaremos la serie de mi primo Mega Man, Super Fighting Robot, como decía el opening. Y debo decir que estos monos son una adaptación bastante fiel al manga, estando todos los personajes principales del videojuego. El Dr. Willy, el Dr. Light, la hermana de Mega Man, Roel, todos los robots malvados, como Proton Man, quien es el hermano de Mega Man, y todos los robots buenos, como Mega Man, aunque aquí todos están mamadísimos. ¿Por qué es una caricatura de North America? Músculos útiles para Mega Man, quien tendrá que tanquear todos los desastres que provoque el Dr. Willy, los cuales serán de nivel cataclísmico. Como en su primer episodio, donde Gutsman, Cutman y Elecman destruyen a Mega Man como a los 5 minutos de iniciar el episodio. Chatarra de mierda, por suerte el Dr. Light lo repararía el estilo Robocop, mientras nos cuenta su historia de origen. Cuando el Dr. Willy era su asistente y se preparaba para crear al primer robot avanzado tipo Mega Man, el cual sería conocido como Proton Man. Lo malo es que le salió demasiado manitos de hacha, por lo que el Dr. Light decide destruirlo para comenzar de nuevo. Él es el bueno, ¿cierto? El Dr. Willy se siente heridísimo ya que él mismo programó al muchacho, así que se lo lleva para empezar su propio emprendimiento de robots. Bueno, entonces, ¿por qué el Dr. Willy es el malo y Light el bueno? Por otro lado, el profe Light lo vuelve a intentar, creando a Rock, el cual es el verdadero nombre de Mega Man, dado así por su nombre japonés, Rock Man. Luego del flashback, Mega Man está listo para la revancha, aunque ahora se enfrentará a su hermano Proton Man, el cual le tiene un odio porque Mega Man es el favorito del Dr. Light. En el segundo episodio, el Dr. Light nos presenta al robot mayordomos para la atención del hogar, pero que no parecen robots, parecen humanos genéricos. O sea, ¿qué preferirían ustedes tener en su casa? ¿O soy yo el único loco? Pero lo más importante aquí es, que Mega Man se nos iría afunado. No tendré más tiempo para concentrarme en ser una superhéroe. Sin ánimo de ofenderte, Roll, creo que será mejor que te dediques a las tareas del hogar. En ese momento, Mega Man sintió el verdadero terror. Y finalmente se arrepintió de haber provocado a Roll para que peleara con todos sus poderes. De hecho, yo no la haría enojar, porque durante la batalla del episodio, demuestra ser megavélica, destrozando por completo a los malos de la semana. En el tercer episodio nos ponemos cósmicos, cuando aparece el Dr. Gepetto, que le ofrece a Mega Man volverse en un chico de verdad, mientras le explica todas las sensaciones que percibirá como humano, incluyendo las cosquillitas. Pero al ser humano, te emocionarás con solo oler una rosa. Sentirás toda clase de cosquilleos cuando veas a una linda chica. Eso es remojar doble, Peter. Mega Man acepta, luego de la crisis existencial que le provocó el Doc, solo para caer en la trampa de Willy, ya que Gepetto era solo un robot del malvado Doctor. Aprovechando el descuido, Willy le instala un chip a Mega Man, para que crea que la voz de Willy es su conciencia. Así es, el viejo científico pasaría a hacer las emociones intensamente, controlando las acciones de Mega Man a partir de su voz. Haciendo que se equivoquen las misiones, para que se sienta como un error. Consiguiéndolo. Así que el muchacho se siente como un error. Y piensa también, que todos sus hermanos robots, también lo son. Desactivando a todos y cada uno de los robots, del Doctor Light. Por suerte estaría Roll, diciendo que él no es un error. Pero que buena hermana. Recuperándose. Eliminando las amenazas, gracias a un tanque de energía. ¡Ja! Como en la serie. Pero que bonita referencia. A propósito, también aparece el perro mecánico Rush. Con los mismos poderes que los videojuegos. Definitivamente, fiel al manga. En el décimo episodio, vuelven las crisis existenciales. Ya que dejarán bajo el cuidado de Mega Man y Roll. A unos chicos problemas. Para que puedan aprender de ellos. A seguir el sendero de la bondad. Mega Man dice que es muy fácil. Pero los chicos le responden. Que él no puede entender. Las complejidades del comportamiento humano. Ya que él tiene todo programado. ¡Oh, oh! Vivimos en una sociedad. Mientras tiene que criar a estos mal agradecidos muchachos. Rocky Roll. Tendrá que enfrentar a un ventilador. Y a un Ice Climber. ¡Ice Climber! Quienes nuevamente harán miércoles la ciudad. Devolviéndole a la era del hielo. Bueno, como siempre pasa en esta clase de episodios. Los muchachos rebeldes. Se dan cuenta de las buenas intenciones de Mega Man. Y se hacen amigos. ¡Oh! Aunque en verdad los muchachos rebeldes. No hicieron mucho que digamos en este episodio. En el siguiente capítulo. Rocky Roll. Seguirían ayudando humanos. Esta vez una muchacha sorda. La cual llevan a su primer concierto. Ya que a pesar de no poder escuchar. Ella puede sentir las vibraciones de la música. Lo cual es un dato completamente real. Pero que bonito. Hablando de Rock. Sabían que los nombres de Rocky Roll. Están inspirados en la frase de Rock and Roll. La cual hace referencia a la música de Mega Man. La cual es bastante rockera. Aunque necesito que me confirmen en comentarios. Si toda la música de Mega Man es de tipo rock. Ya que yo soy completamente ignorante en la música. Yo haría llorar a Jaime Altozano. Pobrecito. En el capítulo número 12. Empiezan los infames viajes en el tiempo. ¡Chuu! ¿Tan pronto? Ya la serie se fue a la miércoles. Porque como ya sabrán. Los viajes en el tiempo. Nunca tienen sentido. Y solo arruinan los guiones. Excepto tú volver al futuro. A ti te lo perdono todo. Y para que vean que no lo digo de pesado amargado. Que se toma en serio monitos de caricatura. Mientras muestran la máquina del tiempo. Durante una convención. El Dr. Willy ataca. Y el Dr. Light. Se ve forzado a viajar en el tiempo. Para escapar. Sin embargo la máquina vuelve. Un minuto después. En el futuro. Pero sin el profesor. Y en vez de que los científicos saquen la conclusión obvia. De que el profesor mandó la máquina sola de vuelta. El científico piensa que es debido a que los humanos no pueden viajar en el tiempo. Pero si se acaba de ir. Bueno Megaman piensa que es un buen razonamiento. Y se va a buscarlo. Al futuro. Siendo que el profe siempre estuvo aquí. La máquina se había ido vacía. Así que la única manera que encajar este guión de mierda. Es que Megaman tuviera el razonamiento de una lenteja. Bueno Megaman viaja al futuro. Donde todo es dominado por Willy. Y todos le temen a los robots. Excepto una pequeñita. Quien es admiradora de la chatarra céfala. Gracias a un cómic sobre él. Que aún existe en el futuro. Megaman es capturado. Encontrando a su hermana Roll. Quien le dice que han pasado 30 años. Desde que desapareció. Luego de ser liberada. Van a buscar al Dr. Light. Quien también era prisionero. Me pilló desprevenido. Bueno bueno. Encuentran a Light. Que se había vuelto chango. Tanto resolver en la pared. El cuadrado de binomio. A ver a ver a ver. Entiendo por qué Roll no envejeció. Ya que es una robota. Pero por qué el Dr. Willy está igual. ¿Acaso también es un robot? ¿O los guionistas fueron demasiado flojos. Como para cambiar el diseño? Nuestros héroes como siempre resuelven todo. Volviendo al pasado. Para que ese futuro distópico. No exista jamás. Creando un efecto mariposa. Donde posiblemente. Su más ferviente animadora. No exista nunca. No. Bueno. Paradoja de los viajes en el tiempo. Es mejor no pensar en ello. O en ella. Che mi mare. Así es. Como en el primer episodio. De la segunda temporada. Un meteorito cae. En un pueblo del lejano oeste. Cuños fragmentos le dan un power up descomunal. A los robots malvados. Era la mismísima perra de Chikon. Mega dice que esto está muy mal. Ya que se harán dependientes de aquel poder. Afectando hasta su cordura. Nuestro héroe mantendría ese discurso. Hasta que lo desmantelan humillantemente. Y decide pelear fuego contra fuego. Utilizando también el meteorito. El cual lo hace sentir muy bien. No mega man. Ahí no es. Ahí no es. Esta es. Una clara referencia. Al simbionte de Pedro Parquímetro. ¿Quieres llorar? Así es como va todo poderoso. Y aún así le vuelven a sacar la mierda. Lo dejan muy mal. Siendo derrotado nuevamente. Puras derrotas. Este robot culé. Como cabría de esperar. El meteorito también causa estragos. En los robots enemigos. Con todos aprendiendo su lección. Cuidado con el poder. Sobre todo cuando es demasiado fácil de obtener. Sobre todo cuando no estás acostumbrado a él. Vivimos en una sociedad. Pero en su tercer episodio. Las cosas se pondrían aún más siniestras. Cuando el Dr. Willy creara una máquina. Que le permite invadir los sueños de la gente. Utilizándola para provocarle pesadillas. A los líderes mundiales. Para inutilizarlos mentalmente. Al mismo tiempo que les saque información. Como claves secretas bancarias. O aún peor. Chismes que podrían destruirlos. Vaya estoy estupefacto. Es una historia bastante ingeniosa. Se imaginan que en la próxima Freddy Krueger. El Garritas decida conquistar el mundo. Usando esta técnica. Sería imparable. Ya que nadie lo podría detener. Sería como el Kira de las pesadillas. Vaya que buena idea para una historia. Patente pendiente. Claro que en este show existe la tecnología. Por lo que el Dr. Light inventa su propia máquina de los sueños. Para luchar contra el Dr. Willy. Convirtiendo el inconsciente colectivo. En su campo de batalla. Donde se librarán psicodélicos y oníricos combates. Cósmico. El Dr. Willy se aburrió de fracasar con la ciencia. Así que decide utilizar la magia del reino de las sombras. Encontrando el cofre del milenio. Donde se encontraba el mismísimo La Jin. El místico genio de la lámpara. Convirtiéndose en Yugi Kaiba a la vez. Porque los millones ya los tenía. Y siempre hizo trampas. Este genio puede cumplir cualquier deseo. Aquí es cuando el show se va a la miércoles nuevamente. Porque al igual que pasa con las historias de viajes en el tiempo. Las historias de pedir deseos. Siempre están mal hechas. Excepto tú Aladín. A ti te lo perdono todo. Y a ti también los padrinos mágicos. Bueno al menos hasta el especial de TV. Cazadores de canales. Es así como Willy con su primer deseo. Pide destruir a Mega Man. Pero no lo logra. Su segundo deseo es convertir a los edificios en caricaturas. Ahora se transformó en Maximilian Pegasus. Por último desea convertirse en el emperador del mundo. Y esta vez si le funciona. Ya este deseo si que está bueno. Pero Mega Man le demostraría que nada le gana a la ciencia. Recibiendo un power up. De un modo furtivo. El cual el genio a pesar de todo su poder no puede ver. El genio mejor decide convertirse en King Ghidorah de Godzilla. Porque si. Bueno al menos se ve bastante épico. Lo que si no se ve épico. Es que Mega Man lo elimina con un puro disparo de su lanza de limones. Bueno la ciencia es super eficaz. Contra la magia. Igual genio de mi. Si pensaban que esta historia era extraña. En el episodio número 7. El doctor Willy y sus secuaces. Encontrarán unas terroríficas momias. Que resultaron ser furros vendados. Leones en tanga. Y si la cosa no se podía poner más furra. El plan de Scar y compañía. Es convertir a toda la humanidad en furros. En paños menores. Magia. Furros. Esta serie no se trataba de robots. ¿Y qué sucedería si Mega Man intentase robar su poder? De hecho Willy se emociona tanto. Que lo invita a ser parte de su pandilla. Pero los furros musculosos no aceptan. Y lo convierten en leones. Con corbata. Al igual que al doctor Light. Controlando a todas las personas del mundo. Que podían poner peludas. Y a las que no. Como los robots. Simplemente controlaban sus mentes. Así hasta que el único ser que queda para salvar la tierra. Es el mismísimo Mega Man. Quien obviamente gana. Y desfurra a todos. Devolviendo a los felinos. A su lugar de origen. Vaya estos leones han estado más cerca de conquistar el mundo. Que el mismísimo doctor Willy. Así que el Doc se picaría. Y en el episodio número 8. Creará su plan más apocalíptico. Y sin fundamentos científicos. Y peor pensado. Creando una máquina con un rayo tractor. La cual es capaz de acercar la luna a la tierra. Para provocar cataclismos. Que hagan miércoles todo el planeta azul. Cuando todo esté destruido. Él surgirá como salvador. Prometiendo que reconstruirá toda la tierra. A cambio que lo conviertan en el líder supremo. Olvidando un punto muy importante. Que él también vive en la tierra. Y no hay manera de escapar de tal desastre. Científico de mier... Pero que mal científico. Es el Doctor Light. Ya que la tecnología necesaria para hacer dicho rayo tractor gigantesco. Era suya. Y Willy se la robó cuando estaban en la universidad. Y eran unos jovencitos. Por primera vez podemos ver a Willy sin bigote. Por lo cual no es el Doctor Willy. Lo mismo que pasaría con Mario. ¡Hit a mí! ¡Mario! Bueno este desbigotado granuja. Se roba los planos de rayo tractor de Light. Usando un poderosísimo disquete gigante. Mientras borra los datos de rayo tractor. De la computadora del Doctor Light. Haciéndole tremendo jaquemate. Ya que el abuelo no tenía ningún otro respaldo del proyecto. ¿Pero qué? ¡Uff! En el penúltimo capítulo. Protoman decide seguir el camino de la luz. Y por fin convertirse en un chico bueno. Regresando al lado de su hermano Mega Man. Empezando a ayudar a los más desprotegidos. Mega Man al inicio sospecha. Pero Protoman responde. Te lo juro por Dieguito. Que ahora soy bueno. Y él dice. Ah bueno. Convirtiéndolo en el jefe de seguridad de la base del Doctor Light. Ahora ya sé por qué el Doctor Light. No tenía respaldo del plano del rayo tractor. Obviamente Protoman los traiciona. Sin embargo no todo fue en vano. Ya que sinceramente. El malvado muchacho. Disfrutó pelear junto a su hermano. Ya que Mega Man reconoce. Que siempre quiso que se llevasen bien. Y que formaran una linda familia. Junto al Doctor Light. Es más. Mega Man le salva la vida a Protoman. Y este termina agradeciéndole. Dejando su pelea. Al menos. Por el día de hoy. Ahora llegamos al último episodio de la serie. Uno que hará que los fans de Mega Man. Se tengan que cambiar de aceite. Llegan desde el futuro. Los Mavericks de Mega Man. Bayo y Mandril. Quienes son tan poderosos. Que Mega Man no le puede hacer ningún rascuño. Con su lanza de limones. Ya que están hechos de mutanio. Un poderoso metal. Que aún no existe. Y fue recién sintetizado. Siglos en el futuro. El único que puede derrotarlos. Es el mismísimo Mega Man X. Quien también llega del futuro. A detener a los Mavericks. Que se han escapado de su tiempo. Bueno si este Mega Man normal. Tenía sus pequeñísimas diferencias. Con respecto al del videojuego. El Mega Man X. Si que no se parece en absolutamente nada. Pero hey. Es Mega Man X. Este le contará básicamente. Toda la historia de Mega Man X. Donde Sigma. Ha tomado el control del mundo del futuro. Y la última esperanza para la humanidad. Es Mega Man X. Quien fue el último invento del Dr. Light. Después de pasar a mejor vida. Mega Man X quedó oculto en un laboratorio. Para luego ser encontrado siglos en el futuro. Por el Dr. Kane. Un científico y arqueólogo. Reactivando a X para ser el Mega Man del futuro. X le explica a nuestros héroes. Que Sigma ha enviado a sus lacayos al presente. Para recuperar el Metal Light Danio. Un escaso y poderoso elemento. Que sirve para fabricar. Los robots de Mutano. Y que es mucho más común ahora en el presente. Vaya eso fue demasiado contexto de Mega Man X. Bueno para los que no conozcan la serie de Mega Man. Básicamente es un Batman vellón. De hecho este episodio estará lleno de acción. De Mega Man al cuadrado. Tal vez muchos no lo entenderán. Pero el sueño de los fans de Mega Man. Es ver a estos dos peleando mano a mano. Codo a codo. Dispara limones a dispara limones. Y el Dr. Willy lo sabe. Ya que la única manera de detener a este dúo épico. Es con tremendo rayo láser. Pero justo cuando los malos pensaban que habían derrotado. A dos chatarras de un tiro. Aquí vienen los Mega Manes a full potencia. Confiando habilidades como si no hubiera un mañana. Como unos desquiciados. Aniquilando por completo a la banda de criminales. Mientras que Mega Man X se lleva a Bio y a Mandrill. Al futuro de vuelta. Despidiéndose como todo un Trunks del futuro. Che mi madre. Que bonito final. Vaya esta serie terminó mejor de lo que esperaba. Así es como termina la serie de mi primo. Esperen, esperen. Aún hay un jefe secreto. Porque a última hora me enteré. Que existe el capítulo número 27. En donde el Dr. Willy prepara su ataque final contra Mega Man. Usando un ejército gigantesco de robots. O eso diría si en verdad hubiese pasado esto. Pero no. Su ataque final será con juguetes. Puro Chukis de Annabelle. ¿Pero qué? Miren, miren, miren. Miren. Puedo comprender que en capítulos anteriores de relleno. Tengan como tema principal. La magia del milenio. O Kimba se levanta furros. Pero para el capítulo final. Usar juguetes en vez de robots. Para eso estaba mucho mejor como capítulo final. El episodio anterior. Al menos Willy si tiene un plan perfecto para atrapar a Mega Man. Por fin. Encerrándolo en una cueva. Sellando la entrada con piedras fácilmente destructibles. Por el lanza limones. Sin embargo su plan maquiavélico continúa. Ya que en un último intento desesperado de mejorar el episodio. Llena de bombas la cueva. Rodeando al bombardero azul. Por fin sin salida alguna. Y considerando las peleas anteriores de Mega Man. Hablando lógicamente. Según la lógica de la serie. Es más que suficiente para desintegrarlo. Pero como buen villano. En vez de eliminarlo al instante. Decide poner un temporizador. De dos minutos. Para ver si al Mega Man se le ocurre una idea para escapar. ¿Quién es el científico más conch... ¿Quién es el científico más tonto? Déjenlo en comentarios. Mega Man escapa por el suelo. Como un topo. Lo que en verdad es bastante inteligente. Y hace miércoles las piedras de la entrada. Como también era lógico. Mega Man llega para desposeer a los juguetes. Para pelear por última vez contra su hermano. En una épica pelea que iniciará en el tren. Y finalizará en el río. Una vez finalizada esta escena. Mega Man vuela usando a su Fear Rush. Dirigiéndose hacia el atardecer. Uno de los finales más clichés. En las caricaturas. Me gustó más el final de Mega Man X. Así que nos quedamos con ese. Al menos tiene que ver con robots. Y no con cosas nada que ver. Si les gustó este resumen. Y quieren ver la serie completa. Les tengo buenas noticias. Ya que en internet. Se encuentra completamente disponible. Para su regocijo. Tanto en inglés. Como en español. Del gran canal El Cut. Que sin él. No podría haber hecho este video. Muchas gracias. Si te ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo. Que me dejases un me gusta. Y me sigas con campanita y todo. Para que sepas cuando suba. El siguiente video. Puedes seguirme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.